¿Le consta a usted que hay millones de africanos intentando entrar a España? ¿Millones de africanos que quieren venir a Europa? Bueno, millones no hay. Hay algunos cientos. Yo no me atrevería a decir que hay más que esto. El efecto llamada por las políticas del gobierno de Pedro Sánchez se está produciendo. El objetivo es que no llegue una sola persona con los barcos. El objetivo es que llegue en Italia aéreo o incluso en primera clase. Otra política a los zapateros. Papeles para todos. Modificar todas las rutas de tráfico de seres humanos para poder ir al suelo español. Español. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!